La artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. El Imperio Norteamericano y su aliado estratégico militar Israel financian un genocidio atroz contra el pueblo palestino, quien desde hace años ha sido despojado de sus tierras y condenado a la miseria y al dolor por la ambición del sionismo israelí. Ciudadanos palestinos, árabes y venezolanos desde Mérida expresan su repudio a los ataques contra Palestina. Ellos quieren pedir por la fuerza de los americanos, los europeos, pedir la requisita natural del mundo árabe, porque la tierra árabe todavía es virgen, tiene su patrullo, tiene de oro, tiene de cobre, tiene toda la requisita natural. Allá. Ellos quieren sacar esta... Ahora los países árabes quieren evidencia, no quieren este gobierno de afuera. Viene a pedir nuestra tierra, nuestro requisito. Y es el hablato del Medio Oriente. Naciones Unidas, Naciones Unidas, apoyar es el malo, no apoyar el derecho de la ciudadanía, ni los países. Entonces, cuanto sea americano o el interés americano, sí lo conoce. Ahora, si por ejemplo el presidente de Siria llega a acuerdos de Estados Unidos, son lo mejor del mundo. Pero como él quiere independencia nacional, soberanía, su país no sirve. Criminal no sirve nada. Pero si llega a acuerdos de Estados Unidos, mañana ese es lo mejor del mundo. Desde Mérida, el Grupo Cultural Caín, también solidario con el pueblo palestino, eleva su voz a través de las artes escénicas contra la guerra mezquina perpetrada por tantos años, contra tantos hombres, mujeres y niños palestinos. Hoy en día estamos desarrollando la actividad por el pueblo palestino, buscando la paz, el cese a la guerra. Pero más allá del pueblo palestino es la humanidad. Dejen de fabricar tanta guerra, tantas armas. Vamos a las escuelas, vamos a crear escuelas. Vamos a levantar a los niños, que cese la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!